De esta manera amigos, llegamos a la ronda final de Salsa 95, cuatro semanas de ardua competencia. Un grupo inmenso de parejas que se han presentado en este escenario, noche a noche, los sábados, para demostrar lo que saben de salsa, del sabor y del sazón que esta música tiene. Pero como todo, esto se tiene que acabar. Estas son las dos parejas, ellas dos van a decidir cuál se lleva el premio mayor de esta noche. Una cortesía de los Cabos Nightclub, que ha sido el anfitrión de este evento, junto a Oye Cómo Va y Univisión. Con esta canción, con esta última ronda, decidimos al ganador de esta noche, Jesse La Salsa Brosa. ¿Tiene la música? Empezamos así, la última ronda de Salsa 95. ¡Vamos a bailar salsa! ¡Bogotá y Cali en el escenario! ¡Venga todos a bailar y descarga! ¡Qué buena esta! ¡Una, dos y tres! ¡Sí, sí! ¡Baraquilla de carnaval! ¡Venga todos a bailar y descarga! ¡Qué buena esta! ¡Baraquilla de este evento celebrando su carnaval! Allá viene José Lito recorriendo la ciudad ¡Viene para celebrar nuestra fiesta más bonita! ¡Con comparsas y disfraces anunciando el carnaval! ¡Venga todos a bailar y descarga! ¡Qué buena esta! ¡Una, dos y tres! ¡Sí, sí! ¡Baraquilla de carnaval! ¡Venga todos a bailar y descarga! ¡Qué buena esta! ¡Baraquilla de este evento celebrando su carnaval! ¡A ver todo el mundo con las palmas! ¡En la batalla de flores! ¡El desorgen se prendió! ¡Las carrozas y las reinas! ¡Te alegran el corazón! ¡Un traguito de agua ardiente y que sigue el vacilón! ¡Venga todos a bailar y descarga! ¡Qué buena esta! ¡Una, dos y tres! ¡Sí, sí! ¡Baraquilla de carnaval! ¡Venga todos a bailar! ¡Y descarga! ¡Qué buena esta! ¡Baraquilla de este evento celebrando su carnaval! ¡De qué me disfrazaré! ¡De qué me disfrazaré! ¡De monococo! ¡Yo no sé! ¡Ay, de coco grande! ¡Yo no sé! ¡De marimunda! ¡Yo no sé! ¡Sas de mariposa! ¡Qué, qué! ¡Venga todos a bailar y descarga! ¡Qué buena esta! ¡Una, dos y tres! ¡Sí, sí! ¡Baraquilla de carnaval! ¡Vengan a bailar! ¡Vengan a gozar! ¡El carnaval de Barranquilla! ¡El carnaval de mi ciudad! ¡Bailen de frente! ¡Bailen de lado! ¡Que el grupo Macamila está pegado! ¡A la hora! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡Carnaval! ¡Bueno, ya está! ¡Gracias! ¡Dónde está el apoyo de la gente! ¡A ver que se escuche! ¡Gracias! José José Lito, José Lito Carnaval Este carnaval la fiesta más bonita Para Gurramba, que Macanpila te invita José José Lito, José Lito Carnaval Pueblo a gozar, Pueblo a gozar Pueblo a gozar, Pueblo a gozar ¡Una, dos y tres, para aquí el carnaval! ¡Fuerte el aplauso, mi gente, para estos bailarines! La pareja número uno y dos, un espectáculo increíble Un fuerte aplauso para todas las parejas que han participado Hernán, la competencia ha estado bien difícil Solo han quedado dos parejas de estas, solamente hay una ganadora ¿Qué es lo que tú le tienes que decir a la gente acerca de Salsa 95? Primeramente agradecerles a todos los que están presentes Y espero llevar este concurso al menos dos veces al año El ganador, la pareja ganadora de esta noche Es la pareja número uno ¡Fuerte ese aplauso, fuerte el apoyo! ¡Claro que sí! De esta manera, amigos Salsa 95 llega a su fin esta vez Pero regresaremos con más música Oye, ¿cómo va? Se despide esta noche Con este video y la música Que siempre nos ha caracterizado ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Dale a tu cuerpo, alegría Macarena! Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena ¡Dale a tu cuerpo, alegría Macarena! Que Macarena, dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que Macarena Macarena es una chica parrandera Que le gusta la pachanga mañanera A los hombres con sus ojos envenena Si los mira Macarena Macarena es una chica parrandera Que le gusta la pachanga mañanera A los hombres con sus ojos envenena Si los mira Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena De Macarena